¿Sabías que con el Plan de Vialidad Rural en Portuguesa hemos rehabilitado 1.400 kilómetros? Así es, esto ha permitido optimizar el tránsito de vehículos, lo que es fundamental para el traslado de productos agrícolas, generando un impacto positivo en la producción y comercialización. Además, la mejora de la vialidad contribuye a garantizar la seguridad de nuestro pueblo y reduce los tiempos de viaje, facilitando la conexión entre población y centros urbanos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto es posible gracias al presidente Nicolás Maduro y al gobernador primitivo sedeño. Hoy más que nunca, el compromiso es contigo.